Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlog Aquí está lavándome el pelo Con agua fría, pero bueno, como hace tanta calor no pasa nada Porque se me rompe toda la vez El coche, el termo Yo de verdad espero que ya Más cosas no... Pues parece que tengo la aleja Por Dios Más cosas yo creo que ya no, si te veo pueden pasar más cosas Pero por favor, esperemos que no, eh Esperemos que no porque vamos Toda la vez sin termo El termo Yo tengo un seguro adicional que pago un poquito más Todos los meses con iberdrola Y te cubre la mano de obra Y que va Y las piezas hasta 50 euros Pero resulta que la pieza era Es, que no sé cómo se llama O sea la pieza más importante del termo Lo que hace que caliente el agua Eso está raro, bueno, 100 y pico euros Total, me descuentan hasta 50 Que tengo en piezas y se me queda en 100 euros Básicamente, no vendí tanto Pues yo que hay que dar que te diga Pues para eso me voy a, me espero Y cuando pueda Yo lo que creo que voy a hacer Es comprar un termo eléctrico Aunque sea de segunda mano Lo que yo pueda Dependiendo de lo que yo pueda Y que me lo ponga alguien Que algún amigo que sepa o algo Porque claro, como tenga que llamar También que me lo ponga Lo que me faltaba En fin Agua fresquita Se va a quedar el cerebro bien despejado Y así llevo ya Ya digo Por casi un mes bañándome con el agua fría Ya digo Menos más que como no hace Como no hace frío Pues ya está Agua fresquita Así se me quitará el frío del pelo Bueno Este vlog Bienvenido a un nuevo vlog No porque esto lo va a hacer un vlog Esto es que yo quería comentar una cosa Que me acabo de enterar hoy Que se está haciendo muy viral Vamos a escucharme atentamente Todas las personas que queráis Buscar una pareja Pues esto es verdad Esto es en serio Que queráis tres parejas Que queráis buscar una pareja O algo Quitarse de De las redes sociales De esta gente Después de que no conocéis las personas Y luego Ad conociéndolas Y nos salen raras Con tribunas y nos los conocemos No, no, no Yo os voy a decir ahora mismo Y quiero que compartáis este vídeo Por favor Porque Esto es un tip Un consejo Que yo os voy a dar Muy importante Y está muy bien Ustedes saben que Cuando vamos a hacer la compra Y eso Pues es como cuando tienes niños pequeños Y te separas De divorcio Ahora que vas con tus niños Tanto los hombres Esto vale Para hombres Como para mujeres Estaba un parque Con los niños O algo Y siempre conoces gente Que a hombres separados Con sus niños Mujeres con sus niñas También separadas Divorciadas Pues esto es una cosa similar Tenéis que coger Para los que queráis Y las que queráis Buscar parejas Que no sea a través de aquí De una pantalla Que en verdad Si no se conoce a la gente Hasta que tú la conozcas De cara a cara Bueno Cogéis Escucharme atentamente Guardarse este vídeo Compartirlo con vuestros familiares Vuestros amigos Solteros y solteras Bueno si no están soltores Quieren entrar a otra pareja También porque están ya Aburridos de la suya Pues también lo pueden hacer Porque hay de todo En la viña del señor Mira La hora muy importante Entre las 7 Y las 8 de la tarde Escucharme Y compartirlo Mientras yo me voy dejando Aquí que me obstruye la mascarilla Y ahora me estoy acordando Que yo no he comido en todo el día Pero bueno ya está Pasada Bueno entre las 7 Y las 8 De la tarde Tienes que coger Irse a Mercadona No importa El día de la semana No importa Pero tiene que ser En esa hora En este ramo horario ¿Vale? De 7 a 8 de la tarde Vamos a ir a Mercadona Sí a Mercadona Cogeis vuestro carro Muy importante coger un carro Porque si no cogeis un carro No se puede Cogeis un carro Grande o chico Y que usted además os guste O como ha ido hasta baño Es que caray Cogeis una piña Una piña tiene que estar natural No me vale una lata de piña Ni una piña que esté corta rodaja Ni esas cosas no Una piña natural Hasta es posible Que no esté Un poco podría Cerciorarse de ello ¿Vale? Una piña natural Escuchadme atentamente Me voy a hablar despacio Porque hay personas que no No son de Andalucía Y les cuesta mucho coger El acento andaluz Y Y saber lo que digo No lo que hablo Una piña Voy a hablar despacito Para que lo cojáis Una piña Como si fueseis Vaya a comprar vuestra piña Como si fueseis No la compráis O si queréis Luego la soltáis Y eso ya cada uno Ya está en lo que cada uno Quiera estar Una piña natural Grande o chica Como tiene que estar la piña Da igual como sea la piña Si la caráis podría Pero la compráis podría Y si no pues si podría Verde, amarilla, blanca Da igual Y la cogeis Por la parte de De la hoja Donde tiene la hoja La tal es que parezca En boca abajo O sea la parte de la hojita De la piña La parte de arriba de la piña La ponéis boca abajo En el carro Ahí, allá va Vuestra piña Y pues nada Os paráis allí Mimamente en el mercadona Cogeis vuestra piña La ponéis así Y os paráis en el mercadona Bueno tampoco Para os podáis mover Un poquito Pero tal es que Estar con vuestro carro Agarrado Y con vuestra piña Con las hojas para abajo Y nada ni Es tan fácil Como que La persona Que os de un toque Con el carro Que os choque Con vuestro carro Pues ya lo tenéis Ya lo tendríamos Ya tenemos Nuestra pareja encontrada Mira que fácil Y esto sirve para hombres Tanto para hombres Como para mujeres ¿Vale? Luego os voy a recomendar Otra cosa Que me la ha dicho Mi amiga Sandra Y ahora Como no tengo muchas ganas De hacer narinas Porque es que no tengo ganas La verdad Cada día me duele más Lo del cuello Os voy a decir otra cosa Muy importante Y esto es cierre Esto es fuera de cachondeo Que me ha dicho Mi amiga Sandra Cuando vayan mal las cosas Como me están yendo a mí Por ejemplo Que todo se me está complicando En la vida Yo no puedo tener Más mal vajillo Ni más mala suerte Que he hecho con un vajillo ¿Sabéis? La gente es muy mala Muy envidiosa O tenéis muy mala A muy mala De esas vibraciones En vuestra casa O algo que ustedes notáis Que están pasando Como a mí Todas una detrás De otras cosas malas ¿Vale? Aparte de De esto que tengo aquí Creo que puedo recoger El coche Lo del termo Cuando vienen a esa racha Tienes que hacer lo siguiente Yo creo que tenía Un paquete entero Tengo que buscarlo Si lo tengo Me voy a poner a hacerla ahora Pasa que con el perro Es muy difícil Es que el perro se lo coma Cojáis un paquete de sal De un kilo ¿Vale? Por ejemplo Y os vais al último cuarto Esto es verdad Que me ha dicho Mi amiga Sandra De verdad Que esto Esto sí es cierto Vamos a ver Ay que me están llamando Por Dios ¿Quién me llama? Bueno Venga Ya me voy a estar acá A la llamada Vamos a ver Si deja de llamarme Ay Dios mío De mi corazón Bueno Pues cojáis El paquete de sal ¿Vale? Por Dios Que cuando me coge Ahora me tienen que llamar Coge un paquete de sal Y os vais A la última habitación De vuestro piso Y echáis El paquete de sal Bueno Vais echando Por todos los Vamos a ver Si me he dejado Madre mía No me van a dejar Explicaros Lo bueno El paquete de sal Lo vais echando De habitación A la habitación Por ejemplo Echáis el paquete En la última habitación Y luego con la escoba Lo vais metiendo Habitación por habitación Desde el fondo Hasta por fuera Por fuera Por fuera Por todas las habitaciones Tenéis que entrar con la sal Y vais barriendo Y vais barriendo Para afuera Hasta que lleguéis A la puerta De vuestra casa A la puerta de la calle Lo echáis Toda la sal Para afuera El kilo de sal Entero Para afuera Y ya en la puerta De la calle Fuera de vuestra puerta Lo barréis Lo barréis Y directamente Nos levantáis a casa Os preparáis Una bolsita Lo que estéis Fuera del portal O la escalera Lo echáis Y directamente Os lo lleváis O que ya no tengo que estar No tengo ganas de estar Y lo haréis mañana Si no tengo ganas de estar Y ya Lo echáis en vuestra bolsa Para basura Y directamente Lo tiráis a la basura Y eso es que te quita Por lo visto A lo de la piña No lo sé Pero esto sí es verdad Esto sí es verídico Porque yo me fui De mi amiga santa Y esto por lo visto Lo que hace Es que te limpia La casa De las malas energías Y de las malas vibraciones Por eso es la cosa De echarlo por fuera Pero muy importante En la última habitación Que tengáis Yo lo tendré que hacer Desde la terraza ¿No? Claro Que es lo más último que hay Luego para el salón Luego al cuarto de mi O bueno Vamos a ver yo El recorrido Como lo hago aquí Pero ya está Y luego Por fuera Por fuera Por fuera Lo barréis Todo con vuestro cepillo Con vuestro recogedor Y ahora lo lleváis directamente A la calle Para que se os vayan Las cosas malas Las malas energías Y las malas vibraciones Si lo hacéis Contadme A ver cómo ha ido Que yo también Cuando lo haga Os lo contaré O lo grabaré Si no Para que lo veáis Como lo hago ¿Vale? Bueno Esto es todo Mi amores Que lo he comido Y claro Yo digo Tengo muchas Y es que lo he comido Y son ya las 8 horas tarde Un besito Lo voy a ver en el siguiente video En el siguiente blog O lo que sea Y si hacéis lo de la piña Contármelo por favor A ver cómo Como más yo todavía no lo he hecho Porque yo ahora mismo Creo que lo primero Que tengo que hacer Es limpiar la mala energía En mi casa Con la sal Y luego ya Y luego ya por si eso Pasamos A lo de mercadura Que tampoco quiero Porque ya tengo Ya demasiado pretendiente Y no No estoy yo Por ahora Un besito muy grande Y luego ya Y luego ya